La información urgente nos lleva a una movilización ciudadana, Amalia. Vamos a establecer ya contacto en la zona de Misiones con nuestro compañero Moisés Martínez. Él es nuestro corresponsal. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Un gusto saludarle a Marcelo y a Amalia. Estamos aproximadamente en el kilómetro 194, en la entrada misma de la ciudad de San Juan, donde nuevamente los ciudadanos autoconvocados, indignados de un proyecto tan anhelado para la ciudadanía sanjuanino y por qué no del departamento de Misiones, no se hace realidad. Hace más de 17 años que vienen luchando la ciudadanía en este proyecto de asfaltado que es denominado la Ruta del Progreso, que une la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, con el departamento de Pilar. Y de esta forma nuevamente los ciudadanos, a través de una comisión de la Ruta del Progreso, están saliendo nuevamente a la ruta y están realizando una manifestación pacífica, cerrando la ruta intermitentemente, están previstos realizar un cierre de más de tres horas al día de hoy. Estamos con uno de los integrantes de la comisión de la Ruta del Progreso, don Esperati, un gusto saludarle para el canal C9. Buen día, Moisés, buen día, Marcelo y Amalia, y a todo el canal, a la audiencia del canal 9. Nuevamente, desgraciadamente, ante la sordera del gobierno nacional, salimos lastimosamente a molestar a terceros. Pero es el lenguaje que ya hemos agotado. Nuestra comisión va a cumplir ahora 18 años, pidiendo esta ruta merecidamente. Y estábamos muy contentos, ¿no? El presidente Marito, antes de asumir el cargo, había prometido iniciar la ruta, ni bien asuma. Luego se hizo que tuvo mucha importancia, se solucionó un problema social grave, ¿no? Por la gran riqueza que genera la cuenca del Aguaraí, que genera más o menos 110 millones de dólares en arroz, de los cuales se exportan 90 millones anuales. Tenemos una ganadería excelente de genética. Zona productiva. Zona productiva. Se están haciendo campos de experimentación para trigo, soja, maíz y sorgo, ¿no? Eso implica mucha inversión. Se ahorra 50 kilómetros. Para hacer 50 kilómetros en este momento, nos condenan a hacer 100 kilómetros. Entonces... No solamente la polvared... No, no, aparte es una aventura ir por ese camino, ¿no? Es lastimoso. Es mal estado. Bueno, estaba diciendo que el presidente Marito había prometido, ¿no? Y nosotros estábamos muy confiados, renovamos la esperanza, ¿no? ¿Están indignados? Estamos enojados. Duele y lastima que las promesas del señor presidente no sean cumplidas, ¿no? Yo creo que hay que honrar los compromisos y ahí se extravió un poco la función, ¿no? De lo que implica ser presidente de la República, yo lamento mucho. Que causa pena, ¿no? Pero es la situación. Y te cuento que por lo que veo, por la indignación del pueblo que es justo, esto va ahí creciendo. Y Dios quiera que haya algún mensaje de esperanza nuevamente, ¿no? Yo... El diálogo para mí es vital. Y acá hay una sordera total. Hemos agotado los caminos, ¿no? Le escucho, compañero, si tiene alguna consulta. Sí, Moisés, agradeciendo a ustedes el contacto, evidentemente. ¿Esta manifestación por cuánto tiempo va a permanecer ahí en el lugar de forma pacífica como lo están haciendo ahora? Y bueno, esto todavía en forma tímida yo creo que tres horas, ¿no? Hay dos versiones que el lunes santo salimos nuevamente a la calle porque esto es una asamblea la que decide. Si bien somos tres presidentes de distintas comisiones que acompañan este largo sueño, es la asamblea la que decide. Y en esa asamblea están concejales departamentales, concejales municipales y pueblo, ¿no? Y hay dos versiones. Una sería el martes santo y otra el lunes, el próximo lunes, ¿no? Entonces, eso va a decidir la asamblea. Hoy se piensa cerrar tres horas y la próxima vez sí ya va a ser en una forma más organizativa, seguramente, porque el mal tiempo acá no tenían la duda si se hacía la manifestación o no. Bueno, la idea es, yo creo que recién empieza la verdadera lucha porque 17 años de diálogo no bastaron, ¿no? Y bueno, yo creo que yo posiblemente estoy presentando a mi cuerpo colegiado, estoy presentando mi renuncia porque yo no soy amigo de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que el camino es este, ¿no? Entonces, tiene que haber gente con más coraje que asuman esta lucha que por lo visto va a ser larga todavía. Muchísimas gracias por su tiempo, señor. Muy amable. Gracias. Moisés, gracias también a vos, compañero, por estar ahí informándonos desde ese punto del país. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.